Hola amigos, bienvenidos a este programa de Cocine con Tutti. Hoy venimos al hermoso Llano Colombiano, esta zona especial, espectacular de nuestro país Colombia, a preparar un helado delicioso, un helado muy cremoso, especial para esta época del año, especial para este clima que está siendo delicioso en este diciembre. Así que bienvenidos a Cocine con Tutti y el helado cremoso. Para el helado necesitamos una taza de leche, un paquete de galletas sin crema, vamos a retirar la crema dulce que tienen nuestras galletas en medio, 150 gramos de leche condensada y 300 gramos de crema de leche. Igual una cucharada de esencia de vainilla. Trituramos las galletas con la mano, lo más pequeño posible, y en un recipiente donde podamos batir vamos a agregar la crema de leche, que es el doble de la leche condensada por si quieren hacer más, la leche condensada que la hemos preparado previamente, aquí podrán ver un video de cómo preparar la leche condensada, la taza de leche y la cucharada de esencia de vainilla. Con una batidora mezclamos esto bien hasta que notemos que está bastante cremoso. Vamos a dejarla bien cremosa para que el helado nos quede muy rato. Ya cuando hemos notado que la crema está lista, agregamos las galletas. Si ustedes prefieren dejarlo ahí sin volver a batir, lo pueden hacer. Yo lo bato nuevamente para desintegrar un poco más las galletas, pero lo pueden dejar así para que sientan más la galleta al comercio y le da. Llevamos esta preparación al refrigerador hasta que esté congelado. Nosotros lo dejamos hasta el día siguiente, disfrutando de la noche, de la piscina, del clima agradable, y al día siguiente ya teníamos nuestro helado cremoso listo para consumirlo. Si ustedes lo quieren un poco más cremoso, pueden llevarlo dos horas al refrigerador, volver a batir y ahí sí volverlo a llevar al congelador para consumirlo. Servimos nuestro helado en copas, disfrutamos y ya está listo nuestro delicioso helado cremoso de galletas. Disfrútenlo, compártanlo y pásenlo muy bien. Como vieron no es muy fácil ese helado, un helado de galleta, usen la galleta que más les guste, el ingrediente que más les guste. Pueden usar chocolate, pueden usar cualquier cosa que les agrade para hacer este helado. Prepárenlo, disfrútenlo y compártanlo. Me gusta, no me gusta. Un comentario, suscríbase al canal y muchas gracias. Nos vemos en una próxima. Gracias. 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 Gracias.